Es tanto el tiempo que espero por ti, cuánto estás tardando en llegar Mato mil cigarros, nervioso fumé y no pude mi ansia calmar Las luces que enviden tu auto pasar, parecen quererme matar Quedo tan triste esperando, cansado, sufriendo hasta no poder más No sé por qué tiempo no corre, será que no el cielo parará Semáforo fuerte no deja, a mi amada por fin pasar No puedo seguir esperando, tanto tiempo sin poder temer Vivir como vivo, llorando, sufriendo, soñando, ya no puede ser Yo ya no sé lo que tengo que hacer, es tan grande mi aflicción Hasta temo un día ya no soportar, y pierda de una vez la razón A veces no sé ni siquiera quién soy, mi tormento no tendrá fin Quiero olvidar más, no puedo, es más que un castigo, es tan solo sufrir No sé por qué tiempo no corre, será que no el cielo parará Semáforo fuerte no deja, a mi amada por fin pasar No puedo seguir esperando, tanto tiempo sin poder temer Vivir como vivo, llorando, sufriendo, soñando, ya no puede ser No sé por qué tiempo no corre, será que no hay Semáforo fuerte no deja, a mi amada por fin pasar No puedo seguir esperando, tanto tiempo sin poder temer Vivir como vivo, llorando, sufriendo, soñando, ya no puede ser Vivir como vivo, llorando, sufriendo, soñando, ya no puede ser Vivir como vivo, llorando, sufriendo, soñando ya no puede ser Vivir como vivo, llorando, sufriendo, soñando ya no puede ser